Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todos. Agradezco a los compañeros legisladores por el trabajo parlamentario que hoy presentan. Sin duda abonará muchos elementos que van a reforzar la ley y los cambios que le haremos a ella. Lo haremos de la manera correcta a través de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos y en este tenor les comento que vamos a empezar a realizar mesas de trabajo. Respecto a estos temas, el trabajo es muy arduo y no sólo tenemos que trabajar en la ley, también en el reglamento. Por eso les pedimos que participen y se difunda la información. Todos sabemos que la participación de diversos sectores son fundamentales para construir las reformas. Tenemos que escuchar y recibir todas las propuestas, tenemos que analizar cada una de ellas y sobre todo tenemos que actuar conforme a lo que los ciudadanos nos demanden. Es cuanto, diputado presidente.